Los hay que buscan la luna o la serenidad Su alma o amapola o atan soledad Algunos buscan ángeles, otros adoración Clemencia o milagro, su encarnación Algunos buscan aurora, otros a concepción Dolores o esperanza o purificación Yo sé que buscan fortuna, gloria o mar y sol Yo solo busco una chica, mi chica rock and roll Yo solo busco una chica, mi chica rock and roll Algunos buscan su bella o su virginidad Remedios o victoria o amada piedad Los hay que buscan la luna o la serenidad Su alma o amapola o atan soledad Algunos buscan amparo, otros ascensión Dolores o esperanza o concepción Los hay que buscan fortuna, gloria o mar y sol Yo solo busco una chica, mi chica rock and roll Yo solo busco una chica, mi chica rock'n'roll 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 Algunos buscan su bella, su virginidad Remedios o victoria o agua a la pierna Los hay que buscan la luna o la serenidad Su alma o agua, pola, aguanta en soledad Algunos buscan amparo, otros ascensión Dolores o esperanza o concepción Los hay que buscan fortuna, gloria o mar y sol Yo solo busco una chica, mi chica o rock and roll Yo solo busco una chica, mi chica o rock and roll Los hay que buscan cariño, confunden su placer Lunáticos que no saben valorar su mujer Tu sabes que buscan fortuna, gloria o mar y sol Yo solo busco una chica, mi chica o rock and roll Yo solo busco una chica, mi chica o rock and roll Yo solo busco una chica, mi chica rock and roll Gracias por ver el video.